Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, continuamos con Chavos de Tomb Raider, justo donde dejamos el capítulo anterior Vamos a la misión principal, que es el caso de la reina recuperar a su hijo Y en nuestro caso, encontrar antefactos Todo lleno, no puedo llevar más cosas Creo que tengo que bajar por aquí Perfecto Y está por acá ¿O no? Creo que es por aquí Está todo muy bien recreado No sé exactamente por dónde Me indico el lugar, pero no... Maravilla Bueno, subimos todo de nuevo No sé por qué me dio la impresión de que me decía que era por abajo Pero no hay problema Porque estamos de... De conocer un poco esta... Como ruina, escalera antigua Por aquí Uuuu Pero que es por acá Estoy seguro, estoy... No lo sé Quisiéramos mantener un perfil bajo Lo haría yo Pero no puedo abandonar mi puesto Y el tiempo se agota Significaría mucho para la reina Unurato y la rebelión No, no es por aquí Para la derecha Por acá debe ser esto Imposible, no puedo llevar más cosas Bien Así Yonah, creo que estoy cerca de la mina Mucho dice que está al borde de la montaña Ha enviado un rebelde para que abra Gracias Gracias Ah, pero antes Puedo hacer cosas acá No creo que cuál es No puedo entender este dialecto Bueno Ya estoy aquí Aquí me deja ocupar la... O mucho menos hablar de la... De la... De las armas de fuego No he ocupado nada Porque prácticamente esto... Exploración Y saltando Y... Muy poco enemigo Bueno... Hablando de... De las armas... Por algo me las están dando ahora Ya... Tengo disponible... La pistola La metralleta Y el arco La verdad es que como estoy jugando sin la mira... Sin el apuntado... El apuntado automático Cuesta un poco utilizar las armas Y... Me he defendido relativamente bien con el arco Y... Estoy dentro Unuratu se acaba de ir con Hakann Estará lista cuando abras la puerta Imposible... No puedo llevar más cosas Todo lleno Pero no puedo llevar más cosas. ¿Por dónde vas? ¿Por aquí? ¡Se va a romper! Se nota, se nota. Voy a la mierda. Se lea. Voy por buen camino. No es por allá, pero creo que por acá puedo hacer algo, ¿no? ¿No? Un poco puedo romper. No. Cuidado. No. No. Cuesta mucho. Cuesta, 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 cuesta un montón. Cuesta mucho. 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 Questa cerrar. de la diversidad mmmm no sé ahí está la puerta que debo abrir ahora lo que pasa es asiloso voy a volver aquí no hay tiempo que perder apresura no no sé que podía seguir ahí arranca 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 ya esta parte va a estar complicada más que nada por mi pericia ahora está disparado ay a 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 ¡Puyú, chul! ¡Woo! ¡Bien con tu... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Cone, come, come, come! ¡Slogu Kimil! ¡Levate el maco, voy a lesh! ¡Gadán, pishabá! ¡Anbateles! ¡Anbateles! ¡Kalak mil! ¡Mum,ulín! ¡Excelente! ¡Uuu! ¡A ver, gol! ¡Excelente! ¡Muere de mierda! ¡No! 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 ¡Ahora, tengo que abrir esa puerta! ¡Exacto! ¡Los maté a todos! ¡La verdad es que tenía que haber hecho lo mismo la primera vez! Haber manejado un poco y haber disparado de lejos, pero... ... ...el mecanismo podría estar en lo alto de la p... ...todo lleno, no puedo llevar más cosas... ...todo lleno, no puedo llevar más cosas... ... No puedo llevar más cosas. Hablo de un mecanismo, tengo que llegar allá pero... Aquí me muestra que hay como una escalante para saltar. No se me ocurre por dónde. Por aquí no tengo cómo pasar. O por acá a lo mejor. Claro, estamos. Pensé que tenía que ocupar algún mecanismo para abrir esa puerta pero al final tenía que pasar por el costado. El mecanismo está de arriba. No. 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 Ah, y ahí colocó el amuleto que habíamos sacado del pozo. Bien. Bien. ¡Excelente! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Excelente, Lara! Uhhh no te creo, no te creo, la tomada. Gracias. El ojo de la serpiente, ahí está. No, no, pero por qué me apuro, antes me pasa lo mismo. ¿Por qué no paré ahí y me puse a investigar? ¿Qué tal, Edsley? Bien, lo rescataron, pero Unuratu fue capturada. Oh no, ¿estás bien? Sí, voy a buscar la caja, no sé cuánto tiempo me llevará. Haz lo que debas. Gracias. El ojo de la serpiente, ahí está. Este lugar me recuerda mucho al... al Uncharted de los Legacies. Además de que es protagonizada buena mujer. Los lugares con los que habla... ¿No es? Están muy parecidos. Yo voy a bajar, así. No sé. No tengo suficiente espacio para eso. No sé si llevo ahí. Pero tampoco tengo otro camino. Como... Por ahí o nada. Ok. Por la cuarta llegada. Imposible, no puedo llevar más cosas. Parece que es la única alternativa. Si hay que bajar. Sí. No queda otra. Tirarme al agua. Seguimos, seguimos, seguimos. No, no sé si hay que dejar. Estoy en el lugar. No hay que llegar. No hay que ir. No. parece que hay abajo hay un templo se note bien, campamento se siente culpable con vida inventario eso espero tengo mejoras disponibles para... la verdad ya da vamos a hacer las dos y seguimos entonces en busca del artefacto imposible no puedo llevar más cosas no es maya ni inca no es maya ni inca ni a dónde ni idea pero pensé que por ahí podía entrar pero parece que no imposible no puedo llevar más cosas está alto, pero podría tirarme me voy a tirar de ahí de verdad bueno, sería un salto y yo en la vida real no haría pero bueno como un juego excelente no no esto es increíble hay muchas cosas ahí abajo pero yo creo que la mayoría de las cosas las voy a poder sacar el agua es cristalina que no 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 voy a subir un poco a la superficie para tomar aire voy a subir un poco a la superficie para tomar aire y nos hundimos vamos aire 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 excelente seguimos se no 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 es justo no sabía que bajar a apretar tampoco así que me arrastró un poquito Ahí arriba No Eso es salto así como que A veces se aprieta el botón para saltar Y resulta que Lara se suelta y se suelta hacia atrás Oh, algo pasó caminando por ahí No sé si se va por allá Sí ¿Qué fue eso? Salto, 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 salto Excelente Bueno, aquí vamos a tener problemas Mierda, es por eso, ¿eh? Voy a llevar la pistola por precaución porque No sé con qué me voy a enfrentar ahora Solo es un ruido Excelente Excelente, Lara, excelente La verdad es que no sé quién se salva de cosas más espectaculares Si Lara Croft Oh, hablando de salvarse y muero Esas muertes tan estúpidas que tengo Son solo por apurarme Lo que venía diciendo Quien se salva más de esas cosas así como espectaculares No sé si Lara Croft o Nathan Drake Los dos tienen muy buenas escenas de presión No, no, no Dos veces, por querer apurarme De nuevo en vez de saltar Y escalar normal ¡Nos vemos! Bien, es una cosa de paciencia que es lo que me falta muchas veces Aquí han colocado una especie de militar ¿Ve que no la va a ocupar? Queda de la escopeta con todas las balas que tiene ahí en el hombre Deben de ser los soldados de la Trinidad que desaparecieron Voy a llegar equipada porque por algo me están dando la escopeta Bien, el botón mejora disponible Les vamos a hacer un objetivo más sensible, yo le imparo más cómodo Cargador tubular, que haga más cartuches Si era totalmente necesario va a poder pasar incluso Se quedó pegado el juego Se sigue escuchando el sonido, pero se quedó pegado Y como que se me quedó totalmente pegado el play incluso No se puede seguir usando, la aplicación está dañado Qué raro, es segunda y ya que me pasa Voy a iniciar y voy a partir desde donde estoy Pero no creo que vaya a cortar el video Voy a seguir Voy a echar a decir algunas cosas del juego Me parece entretenido, lo estoy disfrutando Me gusta este tipo de juego estilo Uncharted, estilo Tomb Raider Pero siento que está un pelo por debajo de los dos anteriores El primer Tomb Raider fue como toda una revolución Ya no sé si revolución, pero porque ya intentaba imitar un poco el estilo de Uncharted Pero sí para la saga Tomb Raider, que siempre Tomb Raider fue como más de acción, de puzzles Perdón, más de puzzles y de sigilo que de acción desenfrenada como en Loan Uncharted Y el Raider de Tomb Raider lo encontré muy muy bueno Mejoró en hartas cosas al 1 Y este echado de Tomb Raider como que se queda a la mitad Como que podría haber estado mejor de lo que está haciendo Si hablamos del juego como tal, como un juego único Es un muy buen juego, entretenido, buenos gráficos Buena ambientación sobre todo, pero Si lo colocamos dentro del conjunto que es la trilogía, creo que es el más débil Por aquí llegamos delante, vamos a ver si ahora pasamos ¡Gracias!